A la galana tierna y rosana Y por ahí te va mi tacuñá Ambo yo y veta maracazán Y como te va a coseñar Aunque rejana Dios hace rana Se corazón vende pucabú Allá treveta copura jeite A evo me besé tu pasé Cual inocente pido fielmente Por ahí vos se veo mi nereza O iba a girar a mamá y tripe y potipaba en burucuyá Tengo presente aquí en mi mente Aquella noche deña sangre A evo me besé tu pasé 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 Es tan loable e incomparable Dere, 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 coba, mita, cuñá O mota, veta, se corazó, ve Y yo, siri, va, pende, guata Eres del valle, era inigualable O hue, hue, cuba, ara, y boté Panami, miro, pa, y cosete Ha, ne, a ne, o a, me ta, ane, noté Ya me despido con un suspiro Mi blanca amada yo yaja Etaite, ara, pase a su prín Nadah merece, ino nep受ca Por eso pido y espero alivio Enbo en mi voce anaz O viene, pa, ne, ko, ibea, pe, ari Jamo ca, na, pe, cereza ¡Gracias!